Lo que hoy estamos poniendo a disposición es el plan ahora patente que entra en vigencia a partir de este momento para los municipios que quieran adherir. Ningún municipio está obligado, es una posibilidad que tienen. ¿En qué consiste? Es bastante elemental. Es aquellos que todavía no han pagado su patente, que están en mora, que den una cuota o que les toca tocar ahora pagar una cuota, hacerlo con la tarjeta de crédito, pagan, para el municipio es dinero de contado, que lo cobra a fin de mes cuando tienen que cobrar la tarjeta, y la provincia en conjunto con el banco financiamos 12 cuotas de esa patente. Con lo cual es una especie de plan de pago para los 180 millones de pesos que están dando vuelta en la provincia de gente que no ha pagado su camión, su auto, su motocicleta, y para todas las patentes.